Un amigo la hija, 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 la hija. Minas olimas. ¡Azá, con vosotros, qué te llamas! No hay, no hay ni policías, no hay ni de policías, no hay ni de policías. ¡Ey, cuando apuera, ¡eh! cuando traje, se ve, se vele, se vele en cuando le está bien. ¡Muchas, gracias, gracias! Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.